¿De qué? Algo de las nutrias ¿Qué de las nutrias? ¿Tú sabes que tienen una piedrita que se guardan y es su favorita y juegan con ella y demás? Sí, sí sabía Sí, es genial, son bien bonitas ¿Quieres ser una nutri? Me gustaría ser una nutrias, son hermosas Sí, son hermosas las nutrias Y quién diga que no, pues está en un error Lo único que puedes decir al respecto Pero sí son bonitas y luego, esto no lo sabía Pero tienen una bolsita, no sé dónde Sí, no sé Y al parecer son como marsupiales porque ahí también guardan a sus crías Entonces, guardan ahí la roquita ya cuando tienen a sus crías ¡Está chido! Es que estoy imaginando su bolsita Sí, como de las de acá, ¿no? Sí, como de la bolsa chiquita de los crías Ándale, exacto, así El licenciado Nutria Ah, permítame, déjame arreglar eso y saque su roquita Eric Nutriales Y muchas gracias a todos los que están nuevamente acá Gracias por venir Espero que tengan un buen día, buena tarde, buena noche Según la hora en la que nos escuchen, este es su podcast Donde ninguno de nosotros es experto Pero opinamos como si lo fuéramos Mi nombre es Gerson García Yo soy Ani, Anahí Hernández Y Anahí, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Por darte el tiempo Ay, no, gracias a ustedes Es bonito estar aquí Gracias por comentarlo Este, la verdad Bueno, reitero Este, gracias Gracias por estar acá Gracias por darte el tiempo Gracias por, este, por siempre estar investigando Sí, sobre todo Sobre todo y las investigaciones que se te dan muy bien Me sobra el tiempo y luego no sé qué hacer Exacto Y bueno, vamos a hablar un poco de, este, algo Que al menos en Ciudad de México todo el mundo conoce Al menos una parte Bueno, en Ciudad de México todos conocemos Al menos una parte de este gran organismo Que pues es el transporte público Pues en muchas ocasiones realmente no sabemos Ni qué chingados es qué pedo con el transporte público Pero pues quiero hablar un poco de lo que es la historia Para poder empezar con esto Y bueno Esto lo menciono que en un principio aquí en Ciudad de México Uno de los posibles o de lo que se teoriza como posibles Primeros transportes Fue en México, Tenochtitlán Que fue pues la canoa Ya te imaginarás Al final de cuentas hay que recordar que pues Tenochtitlán fue Era una ciudad Alrededor de un lago No, no Con un lago alrededor, perdón Este, y pues este Ahí se transportaban En chinga En chinga, exacto Me los imagino Me dejas a dos chinambas por favor Sí, sí, sí Y bueno Entonces Pero esto pues tristemente Pero todo cambió Hasta que la nación de los españoles atacó Y pues vinieron los caballos Y con ello Las famosas ruleteras Que serán nada más carretas Tiradas por caballos o mulas Después Más o menos Se fueron en la basura ¿Cómo? Después se fueron a la basura Exacto Prácticamente Ajá Bueno, no prácticamente Sino Sí, tal Un tiempo, ¿no? Mucho tiempo Pasaban y se llevaban la basura Y pasaban en los caballos Ah Burritos y demás No me gustaba A mí tampoco Pero Así pasó Desde ahí no me gustan los caballos ¿No te gusta? No me gusta Son bonitos Pero Pero las nutrias son diferentes Las nutrias son hermosas Y bueno Más o menos como cuando estaba Don Porfi gobernando Hablo de 1800 La evolución del tranvía y del tren Se hicieron parte del transporte De la Ciudad de México Para que tuviera mayor movilidad El tranvía Obviamente en Ciudad de México Y el tren Para además Este Para conectar la A la República Mexicana Con el centro Este Pero En un momento O en esos En esos tiempos Entran Unos carros Que Hasta el día de hoy Conocemos mucho Y son muy mamones Que pues son los clásicos de Ford ¿No? Iniciados como colectivos Ahora Según movilidad urbana En el 2021 En su artículo Del 2021 Perdón Este De 1926 A 1950 Se hizo la construcción De la carretera México-Puebla Uno de los primeros viajes De ADO Junto con su Terminal de autobuses Que Este Por ahí vi No sé si en verdad Sea cierto La verdad no lo chequé Pero La No lo investigué más Nada más fue como Ah, creo que sí Una de las principales Este Bueno De esta de la que se habla Como primera Terminal de autobuses De ADO Fue Fue Este La que está Enfrente de metro Agrícola oriental No ¿De qué línea? De ADO De la línea A del metro No creo que es Santa Marta Ok La que está ahí Enfrente de De Esa terminal de ADO Creo que esa es De la que hablan aquí Ok No sé bien Si alguien sabe Que me echen el chisme Que me echen el chisme Porque Y bueno De igual manera Nace El trolebus Y la llegada De los famosísimos Cocodrilos Que son icónicos Hasta tienen una Bueno Un cocodrilo Tiene una canción Y es este De la maldita vecindad Ajá Para el Cocodrilo Del guitarrista ¿Sí sabías eso? Sí Llegué a ver fotos Bueno Sí he llegado a ver Varias fotos De maldita vecindad Con el cocodrilo Sí Está muy chimón Ese carro Por dentro y por fuera Ya lo vi Sí Está muy bien cuidado Cuéntame más Este Pues fui unos 15 años En donde El padrino era Pato Y este Pero tú tienes fotos Ah sí tengo una foto De hecho ahí salió Salió mi sobrina Ajá Posando como De esas modelos Te regalo un jabón Un kilo de jabón Si te llevas uno de pasta Pero bueno Bueno Mucho tiempo después Entre los años 60's Y 70's Entran en circulación Los famosísimos peceros Que bueno Contaminantes Hasta su puta madre Sí Y agradecemos eso Gracias Gracias por desmadrar La capa de azot Este Papá 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 Ah sí También También en esa época Entra en circulación La primera línea Del sistema De transporte Colectivo metro La línea 1 Que creo que llegaba Hasta Chapultepec Y ya después Mucho tiempo después La ampliaron La ampliaron Hasta observatorio Sí Pero mucho tiempo después Y bueno Al final De entre estas décadas Llegan las combis Pinches hippies Se me ha quedado así Vale madre ¿Qué hago? Vamos a jalarle Así me imagino Así me imagino Haciendo las rutas Pintándole el arcoíris Ajá Sí Vale madre Sí 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 De puta madre Este putazo Este Lo Me salió en abándaro Ya se lo tengo que quitar Y hay casos así Muy chingados Y bueno Ya para finalizar A partir de los 2000 Tengo Bueno En la investigación Vi que Empiezan a llegar Lo que son los RTPs El Metrobús Los teleféricos Que pinches mamones Dicen el cablebus Sí Se llama teleférico Y punto No mames El cablebus Díganle cómo es Sí Exacto Y Los servicios Por aplicaciones Como lo son Uber, Didi Y Bit Que son Como los más conocidos Aquí en México No Bueno Al menos aquí en México Y Este Tengo una duda Aquí en En el Estado de México Se llama Mexibus O Mexibus ¿Esa es tu duda? Sí Esa es mi duda Es una duda Muy cabrona ¿Estás hablando de la pronunciación? Ajá Es Mexibus ¿Cómo lo dices? Yo siempre he escuchado Mexibus Yo le digo Mexibus Es una mejor Mexibus Pero es que Es como Con Oaxaca Como Taxqueña No le dices taxqueña El otro día Escuché a alguien que decía Xochimilco Sí, exacto Por ejemplo Suena más chido que Xochimilco Exacto Xochimilco Vamos a ver Xochimilco Por ejemplo Por ejemplo Xochimilco Muchos Muchos Dicen Xochimilco Y no se escucha chingón Se escucha verga Xochimilco No Se escucha más verga Xochimilco Que Xochimilco No Xochimilco es una pinche Marca de zapatos culera Pero bueno Tiene más como una marca de chocolate De polvo Una cosa así Pero de esos culeros Echale Xochimilco A Tuleche A Tuleche Con el X Como que Xochimilco Bueno Ok Bueno Depende, ¿no? Yo tengo esa duda Pero entonces tú le dices Mejibus 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 Es que depende Yo lo he escuchado más veces Como Mejibus Y yo le digo Mejibus Es que tiene como esa parte Agringada Yo ni siquiera lo uso Yo tampoco Yo tampoco Entonces no tengo necesidad De decir ni Mejibus Ni Mejibus Ah, bueno, sí Pero Bueno, cada quien Voten Voten ¿Cómo le dirías? Mejibus, Mejibus Y bueno Vamos a empezar con esto Bueno, ya empezamos Pero Vamos a adentrarnos más al tema Vamos a adentrarnos más al tema El transporte de la ciudad de México Y Estado de México ¿Tú Ana, ahí consideras Que es de calidad? No La pizza ¿Consideras que es de calidad? No ¿Por qué? Porque Este Por el servicio Por las condiciones Del transporte Principalmente el servicio Pienso que no es de calidad Ok Ok La manera en cómo maneja O a qué te refieres Con el servicio Sí, principalmente la manera Exacto Pero hay otras veces en las que sí vas casi casi rezando Y tú sacas tu rosario Y tú sacas tu rosario Tu escapulario Tu escapulario Sí La estampita Andale Como nuestro presidente Cuando empezó la pandemia Bueno Yo me sentí protegido Y yo me sentí protegido con esa puta Ok, entonces tú consideras que principalmente el servicio es malo Sí Ok Este Bueno, al menos yo veo aquí en Ciudad de México que hay mucha Bueno ya Negligencia Ha cambiado un poco En esta cuestión de que el transporte público en México Pues en su mayoría eran unidades viejas Ahorita ya no son tan viejas Ya se están modernizando Sí, ¿no? Hubo un momento en el que empezaron a sacar todas esas unidades viejas Ajá, ya las mandaron a la chingada Ajá Este Creo que entró Por un pedo de De este ¿Cómo se le dice? Cuando Es que no es de circulación Bueno, no sé si es de circulación y es de tránsito Pero Bueno Una regla de tránsito en la cual decía que a partir de tal fecha ya no podían O a partir de tal año Las comis ya no podían continuar Y empezaron a meter estas las suburbanos Las suburbanos Todo esto es un poquito más grande Y están más mamonas, ¿no? Más mamonas Pues sí, están más chidas Caben como 15 personas, ¿no? Más o menos Depende, sabiéndolas acomodan Hasta 24 50 Algo que sí Pero has visto que en otros lugares hay gente que hasta se va parada y todo eso ¿Sí? Sí, sí, sí Yo una vez iba en una y de repente se subió una señora y dijo Ay, pues es que así lo hacemos en Michoacán, creo Y yo así de chinga Sí, pero aquí no está en Michoacán, señora No mames A llamar Quítame su bolsa, señora Con un guajolote No mames, señora Esa caja de huevo No mames, señora No mames, aquí no hacemos eso Quítate su gallo Y el gallo queda en la cabeza Sí, huevo Este Sí, pero principalmente pasa acá Bueno, en lo que son ¿Cómo se le dice? En otras partes de la república Ajá Es que no sé por qué Pero quería asimilar Conchabelo Cuando los petes de la provincia Así me lo imaginé Pero bueno Entonces, este Pues el transporte es malo Y fíjate que también Se supone que debería estar más regulado Esa parte de ¿Cómo van? ¿Cómo circula? El transporte público Porque se supone que ya son Concesionarias O ya son empresas Entonces ya debe estar más regulado eso Pero realmente les vale madre Y pues quien quiere le mete Y quien no Se va haciéndose pendejo ¿No? Es una realidad Pero Eso ya creo Ya son problemas internos En los cuales En muchas ocasiones Ya sea que lo Que quien le renta Pues le está pidiendo Cierta cantidad Para poderle seguir rentando Y lo demás Que se quede con él O sea No, no Hay ciertas irregularidades Que deberían de tratar Para que mejore En esa cuestión De lo que se sucede En el servicio Ajá En esa cuestión del servicio Que Bueno Al menos yo lo veo Que Que así Pasa Y aún así Bueno Ya son muchas cuestiones ¿No? Pero yo Yo veo que así O esa es una de las cuestiones Por las que pasa Este tipo De De situaciones De por qué van rápido O por qué se hacen pendejos Y no llevan un ritmo Ajá Ahora Este Algo que quieras agregar Con esto No Me quedé pensando Ajá Justo en esa cuestión Este Sí Sí Pienso que no es En general No es de calidad Y hasta es riesgoso Sí En muchas ocasiones ¿Tú sabes cómo aplican Los seguros? Al menos ahí En el transporte público Eh Sí Tienen, ¿no? Sí Se supone que sí Te deben de generar un seguro Tienes que esperar A que llegue el seguro Pero No te aplican O la mayoría de los seguros Este es un hack Para que tengan ahí Para que chequen No aplica Para la empresa O para los conductores Este Si es En descenso O en ascenso Si tú te caes Este Cuando estás Este ¿Cómo te dice? En descenso Pues el seguro ya no cubre Esa parte Y lo tiene que cubrir La empresa como tal Pero de ahí en fuera Todo lo que pase Dentro de la empresa También se tiene que ser Responsable de la empresa Eso es algo que Muchos no saben Pero Pues aquí ya sabemos Pero Este Obviamente depende Del seguro Que tengan O que manejen Ya Las condiciones Son diferentes Pero Este Se supone que Si pasas Arriba de la unidad Te cubre cualquier daño Y te deben de dar Una cierta cantidad ¿Por qué? Porque ahí ya Es responsabilidad Del conductor Pero creo que No No aplica con robos Creo No sé Depende Hay que investigar Hay que investigar bien Ahora Hablando de Pues Incidentes en el transporte público Sabemos que pues En muchas ocasiones El transporte público Es como un Pinche man De desgracias ¿No? Sí Este ¿Tú sabes de alguna tragedia Así en el transporte público? Pues llegué a ver varios videos Ajá En donde De varios choques Pero sí muy Muy aparatosos Muy aparatosos Sí, horrible O sea Choques Robos Este En el metro También ha habido muchos Como las enfermeras Una que aventó a otra Ajá Bueno Estos son Muchos ¿No? ¿Por qué te ríes? Suicidios No, o sea Es que No me estoy burlando ¿Por qué te ríes? Porque te estoy viendo Y te estás riendo tú Ya Ya estoy serio Ok Ajá Y ya dije Ah, ok Está perfecto Siento que muchos De los De los accidentes Que pasan En el transporte público Aislando Por ejemplo Esta De la gente Que se cae Suicida Que ya es Bueno No que se cae Sino que Se avienta en el metro Ya eso Ya es Con intención De provocar algo Este Pero Siento que los accidentes Que pasan Pues sin que Obviamente Ningún chofer Quiere ir manejando Y dice Ah, chingas Madre Vi esa combi Y como que me dieron ganas De chocarla Obviamente nadie lo hace ¿Quién sabe? No No Porque le sale bien Bien pinche caro Un golpe De esos Y luego aparte Si viene tránsito Es un desmadre Peor Entonces no les conviene Esa es una Otra Este Siento que todos Estos detalles Son gracias Son gracias a que Pasan Cosas Digo Este Es por negligencia Vaya Porque o tienen sueño O porque quieren ir rápido O porque Andan hablando por teléfono O Porque no hay un mantenimiento En las unidades De cualquier tipo O sea Hace como dos meses Pasó un incidente En lo que fue En Reforma En donde chocó Un Un camión O De esos de los morados Se Estampó Con la parte de atrás De lo que es el Este Del Metrobús Allá en Reforma Qué pinche desmadre Que se hizo ¿Por qué? Porque el vato Ahí iba en chinga Y Ahí andaba Perdiendo el pinche pasaje Madre Está poco Con el Metrobús Y cuánta gente No hubo Lesionada Eso al menos En En las calles Por eso te digo Siento que es como Más negligencia De Los operadores De De la gente Que está Conduciendo Que pues De circunstancias Más allá Esa es una Otra Quiero Quiero tocar dos En específico Que son las que Más me recuerdan Al transporte público O Problemas en el Transporte público Principalmente En el metro Una de ellas Fue en el 2019 Y según Milenio Noticias En el 2019 Escrita por El señor Pacheco Cito El jalisciense Felipe Luis Felipe Hernández Castillo Viajó De su estado Natal A la ciudad De México Para pintar Consignas En uno De esos En uno De los andenes Del metro Valderas Sin embargo Un policía Le reclamó La pinta Y en respuesta El oficial Fue asesinado Con un tiro En la espalda Que después De esto Muchas veces Bueno Después de esto Empezaron a Revisar las mochilas Con detectores de metal Y cosas así No sé si te acuerdas ¿Del 2019? Sí Bueno así me apareció Del 2009 Perdón Ajá Nada más Ah sí pásale Ajá O sea nada más Era como que Sí pásale tu mochila O algo así O sí te vamos a revisar Nada más hacían así Y ya Ajá Fíjate que en algún momento Cuando andaba de pinche Este No Eso fue después No me acuerdo Pero El punto es de que Estaban revisando Y yo estaba como En la secundaria Y traía ahí Tantita motilla Y sí me paniqué Porque vi que Estaban revisando Y yo de puta madre Tengo esta pendejada Pero nada más Lo checaron rápido Y ya Ay Gracias a Dios Y la agarraste Y le dices Ajá La agarré La besé Y me la fumé Sí Para eso era Para eso era Exacto No pero O sea Obviamente hubo Mucha negligencia Y Por suerte No ha pasado Y esperamos No pase Ya nunca Más Porque está cabrón Pero es que seguramente Mucha gente Al igual que tú Piensa así Ay qué bueno Que no descubrieron Que traía mota Ay qué bueno Que no descubrieron Que traía un picayelos Qué bueno que no traía Qué bueno que no descubrieron La pistola Con la que maté Al policía Sí Exacto Sí 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 Bueno pero Estamos de acuerdo Que eso No le hacía daño A nadie Pero ya una pistola Así es Ah bueno O sea Pero eso es a lo que me refiero O sea Al final de cuentas Es como Contradictorio ¿No? Porque de alguna manera Quieres ir seguro Ajá Pero no quieres Que te revisen Porque a lo mejor Tú traes algo Entonces Sí 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 No tiene mucho sentido Sí pero Es que volvemos a lo mismo No es lo mismo Tener una pinche lata O tantita motilla Que Porque tú la traías Obviamente No pero aún así Sí yo veo gente Que la trae Y es como de Ok No se puede Pero Mientras no afectes Ajá Pero bueno A lo que iba Era esa otra parte De traer por ejemplo Armas Claro O sea Sí quiero ir seguro Pero a mí no me revisen Pero pues tampoco Por lo mamen O sea No carguen Exacto Sus picayelos Sus tijeras de pollero Y esas cosas Exacto No tiene sentido Hay que recordar Tijeras con puntas redondas Como en la primaria Chatita Chatita ¿Es en serio? Sí ¿Tú no usabas esa? ¿Es en serio que dijiste eso? Sí Ok Este Pero sí Tienen mucha razón Entonces Este Es como inconsistente Es Incongruente Perdón Esa cuestión Y bueno Otra Que Pasó hace Un año Ya prácticamente Hace un año Para los que no saben Pues ya casi estamos En la fecha Del 3 de mayo Del 2022 Cuando se está grabando Este episodio Y pues Hace un año Aproximadamente Fue cuando Pasó El detalle O el problema Incidente El desmadre De la línea 12 En donde pues Se cayó Una parte Del tramo Elevado Y pues Hizo un desmadre Todos sabemos Cómo terminó eso Pues obviamente Es una gran tragedia Y bueno Según la BBC News Mundo En el 2021 El colapso Esto fue Fundamentalmente Originado Por los errores De su construcción Fue la Fue la conclusión A la que se llegó La investigación Del incidente De la línea 12 Del metro De la ciudad De México Ocurrido La noche Del 3 de mayo Pasado Cuando un tramo Del viaducto Elevado Se vino abajo Mientras circulaba El tren Esta falla Dejó a 26 Personas muertas Y casi Un centenar De heridas Y Creo que Salieron más notas Y Hablaron de Que Posiblemente Eran más Este Más Personas Más de las 26 Personas Algo así Había visto Pero la verdad No Ya no quise ver Más Simplemente Lo dejamos Con estos Pequeños datos Si me acuerdo Cuando empezaron A salir Bueno Utilizo mucho Instagram Entonces me acuerdo Que empezaron A salir Todas las Publicaciones De López 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 Sí O sea Tal cual Y me acuerdo De los videos Y varias fotos Y todo O sea Horrible Sí Fue una Tragedía enorme Que pues Se pudo haber evitado Pero volvemos A lo mismo La negligencia De la gente Que pues Los ingenieros Y la gente Que los contrató Pues sí También O sea Al final de cuentas Tú Vas Checas De por sí Desde un principio Esa línea Ha tenido mucha controversia Porque Desde un principio Va a tener un chingo De irregularidades ¿No? Entonces Suena feo Pero era de esperarse Que algo así pasara Y estaba viendo Que Claudia Sheybaum Dice que Ya pronto Va a volver A circular La línea 12 El metro El metro Sin pedos Entonces Este Mejor prefiero Tomar camino La verdad Sí O caminar Sí Usar patineta O algo ¿No? ¿Algún Algún otro Transporte Más Eco-friendly Estaría Mucho Hay que Comentar eso También Ahora Hablando de esto De las tragedias El transporte Es O no es seguro El transporte público Pienso que Para llegar a esa Conclusión Habría que Considerar Los diferentes Medios de transporte Ok Y Y como Usuaria De los diferentes Medios de transporte Podría decir Que no Ok Desde mi perspectiva No es seguro Ok ¿Tienes alguna Mal experiencia Con ellos? Asaltos Por ejemplo Una que No me pasó a mí Pero fue a un familiar Ajá Fue un Este Un choque Ok Hace cuenta que iba en La combi Y entonces iba con su Pareja Sí Y de repente Un camión Este Llegó justo en la parte En la que ellos Iban sentados Y pues sí los lastimó Y llamaron a la ambulancia Obviamente no fueron a trabajar Y fue un Verdadero desmadre Ok Entonces Eso no me pasó a mí Pero fue alguien muy cerca Y a mí lo que sí me ha pasado Han sido asaltos Ok Muy seguido O más o menos Podríamos decir que Los que he tenido Uno y otro Entre ellos Sí han sido seguidos Madres ¿Y sabes cuándo ha pasado más? En la época Decembrina Es cuando yo noto que Se pone Pero cabrón Qué cosa Su pincha Madre Quieren comprarle Ellos ¿Verdad? Culeros Sí Está muy cabrón Su cena Para navidad Sí A huevo Quieren comer pavo Hijos de la chingada Y pues sí Siguiendo esta línea Pues por desgracia El transporte Igual Considero Considero Que no es seguro Este Pese a que Te dan muchas medidas De seguridad Entre comillas Que como lo son Este Por ejemplo Por ejemplo En el Estado de México Se empezaron a implementar Lo que son las cámaras De seguridad Y demás Pero realmente En muchas ocasiones No aporta O no ayuda mucho Al igual Bueno El metro Que tiene cámaras También Que fue lo que le pasó ¿No? Al final de cuentas Colectivos Que son Los RTP Todos los camiones morados Y demás También tienen cámaras Y pues en muchas ocasiones También les pasa En este Este tipo de situaciones En donde O te asaltan O Algo que pasa Muy seguido Y Y Y por eso Se Se implementó Un vagón Exclusivo Para mujeres Que es el acoso También De una u otra forma Pues Va dentro De esa seguridad Tú O sea Al final de cuentas Tu pinche Tu integridad No No estás Sana y salva En el transporte público Es una desgracia El Hablar Y decir que Pues es verdad ¿No? Este Por ejemplo No hace mucho Pasó lo de Esta Ay se me fue el nombre En Monterrey Se me fue el nombre De Debaní Ah exacto Debaní Este Que pues Le achacan A A Unos taxistas ¿No? Que realmente No sabemos ¿O tú ¿Qué opinas Por esta parte? ¿De qué? De De esto Que te estoy mencionando O sea De Que pese A los intentos De De que se trata De Minorizar Y hacerlo Más seguro Aún así No se cumple Con la Con lo requerido Para ¿Tú ¿Tú qué opinas? Pues Pienso que Justo lo que viene A mi mente Es como esta parte De ¿Y entonces Para qué está? ¿Para qué se supone Que ponen Por ejemplo Toda esta cuestión De las cámaras? ¿Para qué se supone Que hacen Este Todo eso Que estabas mencionando? O sea Viene a mi mente Esa pregunta O sea ¿Para qué Se supone Que lo hacen? Si realmente Como te decía Como usuario De transporte público Yo no Yo no siento Esa seguridad Ok Es que está cabrón Está muy cabrón Y Por ejemplo En el metro Tú vas Y O sea Un pinche grupo De como 50 Pinches policías Y nada más Es para que Nadie se salte O para que Todos paguen Este Su entrada Aunque no todos La paguen Aunque no todos Sí, exacto Pero O sea Nada más Están para eso No No Están para algo más Es a lo que iba Entonces Está de la verga También Entonces ¿La policía No me protege? No Desgraciadamente No Y las pagamos Para eso O sea Les pagamos Para Para proteger Y es Que es su trabajo Y Y no cumplen En la mayoría De ocasiones Con ese Que es su trabajo ¿No? ¿Tú ¿Qué consideras Que podría Haber para Mejorar esta Cuestión? No Pues pienso que Justo eso que hay Que realmente Cumpla la función Que tiene Porque está Pero realmente No funciona Optimizarlo Nada más Pues Bueno Optimizar Lo que se tiene Para Mejorar No lo había pensado Así La verdad No No tenía Como que Respuesta En realidad Sí Yo no tenía Como una Verdadera respuesta Porque Tú puedes decir Pues más Más policías Pero Si realmente Los Hay más policías ¿Quién les va a pagar? Aparte de ¿Quién les va a pagar? Este Si hacen lo que Hacen Si no hacen lo que No, no, no Por eso Si hacen lo que Ahorita están haciendo Pues no sirve de nada ¿No? Es que no hacen Ajá Por eso O sea Si no hacen Si no hacen Entonces No funciona ¿No? Entonces Pero sí Optimizar Los recursos que tienen Y posiblemente Después ¿Por qué? ¿Tú habías pensado En otra? No No había pensado En ninguna Esto me salió así Espontánea Improvisión Un poco Ahora Me queda perfectamente claro Que pues Ahorita ya lo mencionamos Que pues una señora De Michoacán Tiene una forma De actuar A nosotros En la Ciudad de México Y área metropolitana ¿Tú ¿Cuáles son Las diferencias Que podrías ver Entre Quizá Algunos transportes De los que tú Has utilizado En otros estados Al de aquí Me acuerdo que en una ocasión Estábamos haciendo Bueno justo Estábamos comentando Todo esto Del episodio Y te platiqué Que una vez fui a Guanajuato Específicamente A San Miguel de Allende Y me acuerdo que Me platicaron Que ahí no hay semáforos Y si tal cual Tú te fijas En diferentes momentos En diferentes lugares Y no hay semáforos Lo que encuentras Son como unos espejos Enormes En donde Ah que son cóncavos Sí que son de los Que aparecen Como antenas parabólicas Que incluso están Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Concabos? Sí, concabos Es que Es que son como Baladitos Es que no son planos O sea son circulares Pero no son planos Entonces justo con eso Es como se van guiando Para dar las vueltas Y demás Ese es uno Otra cosa Que yo observé Este Fue Que si te dan el paso Aquí prácticamente Arriesgas el físico Te rifas el físico Nada más para cruzar la calle Y allá te dan el paso Echen hasta tu madre Si te dio un calambre Si te torciste el tobillo Te trompiezas Te trompiezas Ya, listo Me ha cortado Perdón Y Exacto Pero si ahí te dan el paso Me parece que en Aguascalientes Fue donde 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 observé eso Y De otras cosas Pues no me acuerdo ¿Tú? Ok Este Pues sí Es completamente diferente Cómo se maneja El El Transporte En otra En otros estados ¿A cómo se maneja aquí? Este ¿Qué has observado? Principalmente de que No son tan ojetes Este Y en cuanto a costo También me parece que es más bajo ¿En otros estados? Sí Depende Ok Pero sí Normalmente sí es un poco más Más bajo Y algo que sí es como más Son más pequeñas Las distancias No Por ejemplo Yo me acuerdo que En Aguascalientes Es que ¿Sabes por qué? Perdón ¿Sabes por qué? Porque cuando fui a Puebla Un Lapso de Aquí a Por ejemplo ¿Cuánto te haces de aquí al centro? Es como una hora Más o menos Yo también he ido a Puebla Y no Este Pero A mí no me pareció que hubiera Distancias tan largas En esa hora En esa hora Habías abarcado un chingo de ¿En qué viajaste? ¿En qué andabas? ¿Mototaxi? No Era una combi ¿Me cobraron? Bueno, ¿será que a mí me traían En carro? Ojo que perdón No Es que Nosotros somos Humildes No Nosotros sí apoyamos La cuarta transformación Siendo humildes Es cierto Es cierto Es cierto Yo quisiera tener dinero Este Bueno Pero Al menos en Aguascalientes Te digo Pienso que Las distancias Eran cortas Eran más cortas Ok Yo no sé andar en Aguascalientes A mí me llevaron Entonces Este Pero sí Yo notaba que Luego, luego Llegábamos En Puebla también Yo decía Ah, pues mira Nos fuimos de acá De acá Y Se me hacía muy corto Bueno Bueno, es que yo Por ejemplo Yo sí Vi esa Esa distancia De que en una hora De repente me di cuenta Y estábamos Hasta quién sabe dónde Checando el maps Y era como de Huevos En esta distancia Apenas llevas Llevas un pequeño tramo Que pues es prácticamente De aquí al centro Y no está tan lejos No, y es que aquí Estamos acostumbrados ¿No? Sí, exacto Por ejemplo Al tráfico Quedas con alguien Y es como de Hueya cara Nos vemos Y ya dices Ah, pues como a las dos Pero tienes que salir De tu casa Como a las doce O sea, tienes que contar Bien tu tiempo Para llegar ahí A tu Te va a las cinco Y llega como Un cuarto Ajá Y le escribe No, no te voy a esperar O algo así Ya ves La gente Sí Como es Gente Que Y peor Cuando uno Es este Es ansioso Sí Sí, una vez me pasó Con alguien No diré nombre Pero me pasó Ajá Y ella sabía que Sufría de ansiedad Y aún así me dijo Pues no te voy a esperar Y pues me puse Bien nervioso Y iba Este camino A donde nos citamos Con pinche ataque De ansiedad Ajá Y la vi Y a ella No le importó Ajá A esa persona Está bien ¿Cómo es? ¿Y luego? Pues eso fue lo que pasó Ah Me tuve que quitar La pinche ansiedad De otra manera Y ir respirando Ajá O sea Le dijiste Espérame tantito Ya te fuiste a otro lado Respiraste No Traté de Comportarme Lo más Tranquilo posible Pero le estaba pidiendo A cada rato Cada cinco segundos Eh Perdón Ajá Pero bueno Ya Esa es otra cuestión Ya no salimos del tema Estábamos hablando De El transporte Transporte En los cuates De provincia En los cuates De provincia Luego ¿Sabes algo Que me gusta De Acapulco? O sea No me gusta Acapulco Odio las playas Pero Algo que me gusta De Acapulco Precisamente Acapulco Es con los colectivos No sé si Los has visto No Son unas pinches Discotecas andantes O sea Por doce varos Es un pinche antro Entonces Tienen sus pantallotas Estas así Bien chingonas Está Increíble ¿Sí? Sí Paribus ¿En serio? No Es algo muy chingón Si traen luces neones Te digo Una pinche pantallota Música Zapatitos Dados Peluches No Que crees que hasta eso No tienen Nada más tienen sus luces neones A los lados Apagan todas las luces Y parece pinche Antro de mara muerte De esas que pagas O sea ¿Viajaste ahí? Sí Sí En un momento Viajé en eso Yo te digo Que soy humilde Las ventajas De ser humilde Es que Puedes Subirte a un transporte Imagínate vivir Imagínate vivir En Suecia Y perderte estas joyitas No ¿Qué pasó? No Pero sí Está muy chido Es algo Muy mamón Y a lo mucho Que he visto Aquí en Ciudad de México Con el transporte Que inove Es una pantalla grande En donde pusieron Una película Es en serio ¿No te sentías en Japón? Sí Se me sentía en Japón Y a todo el que se subía Onichiwa Pero bueno Al final de cuentas Son diferentes Culturas Por así decirlo Pese a que somos México Pero sí considero Que son Muy grandes Los cambios Principalmente En cómo es la gente Es un poquito Menos ojete Que en Ciudad de México Ciudad de México Siento que vive Muy A prisa Muy a prisa Entonces vive Al mil por hora Realmente A diferencia De irte a A Guanajuato A Puebla A No sé A Pachuca A Monterrey Sí Amigos de provincia Vengan Visiten la Ciudad de México Y vivan la experiencia Vivan la experiencia Es extremo Es extremo Sobre todo entre las 6 A las 9 Uf O De la mañana O de la tarde No De ambas Sí Es extremo Extremo Recomiendo Vengan Sí Es como Es como un parque temático Ciudad de México Sí En cuestión transporte Es un parque temático Nunca sabes lo que te va a tocar Con un goguita sorpresa No sabes si te va a tocar El güey con el arma Este Los cambios de clima Así es Simplemente Los amamos Sales en la mañana Llevas tu chamarra En la tarde Hace un chingo de calor En la tarde llueve Y en la noche Otra vez frío Llevas canoa Otra vez También Vengan Vengan a vivir la experiencia Sí Es como un parque temático Ciudad de México Está Bonito Está increíble Está muy chingón Ahora Este Vamos a poner Como una ¿Cómo decirlo? Una comparación Del transporte público Al transporte particular ¿Tú qué escoges Primero que nada? Pues Francamente El transporte Público Es el que más utilizo Ok Pero O sea ¿Tú qué escogerías? Independientemente Si Utilizas más Pero ¿Tú qué ¿Qué consideras Que es mejor? ¿El transporte público O tener un transporte particular? Ah No lo sé ¿Tú? Pues Siento que Depende La situación Es lo que más Puedes preferir Si Si Te caga la gente Pues El transporte particular Está bien Está bueno que a mí no Exacto Que bueno que No por eso te gusta Viajar en transporte público Te gusta El olor a axila Ajá Aquí en mi carro Ah Exacto Ay esta señora Usa rexona Como yo Ok Este Si tocas el tema De la seguridad Pues es un poco Más Más seguro Ir en transporte particular Que pues Transporte público Estamos de acuerdo ¿No? O solo son ideas No Sigue Comodidad Pues es un poco más cómodo Ir en transporte Particular Que En Que en público Quizá En velocidad O Si En el tiempo de llegada Para Tu trabajo Para Una salida O lo que sea Creo que también Va a depender mucho Como puede ser Factible El irte En transporte público Como puede ser Factible Irte en transporte Particular ¿No? ¿O te que piensas? Pues lo que estoy pensando Es que si es particular De alguna forma Si puede ser Más breve Porque obviamente No va deteniéndose Cada esquina Subiendo O bajando Gente Ok En parte En parte ¿Puedes poner tu música? Eso sí Sí Es algo chido Y no tienes que soportar Al pinche Ruco Que Se sube con su bocina Y Te caga Con la música Le gusta Le gusta mucho Ahora Este Bueno ya Habíamos hablado Después Los transportes Que son Por medio De la aplicación Pero no habíamos Mencionado Los taxis Como tal ¿Te gustan los taxis? ¿Tomar taxi? No ¿Por qué? Porque no lo considero seguro Por ningún tipo Este ¿Y las de aplicación? Hubo algún Tiempo En el que sí Este Si los tomabas Sí Principalmente Para ir al trabajo Ok Y era muy cómodo Pero También a la vez Muy costoso Bueno ¿O no? Pues no tanto Bueno Pero No hay tanta diferencia Pues es que también Lo hago muy lejos Ah eso sí No es tanta La diferencia No era tanta La diferencia Pero bueno Entonces a lo que iba Es a eso Un tiempo lo estuve usando Era cómodo Pero también a la vez No No sé Yo creo que es algo Más bien personal Ok O tal vez Eso lo comparto Con algunas personas Pero No me da La seguridad Los taxis Los taxis Y las Pero aunque hay un señor Que Hay un señor El señor René Salud ¿Cómo? ¿Cómo se llama? René Señor René Tenían su ranita de peluche En su En su taxi Es buena onda el señor ¿Así se llama? ¿O solo le pusiste así? No Así se llama Ok Y ya Entonces yo tenía su número El señor puede pasar por mí Y ya Es como Un contacto Seguro Y ya Pues el señor Me conoce Ok Me ubica Una vez me encontró así Este Caminando Y me dijo Si quieres te llevo al trabajo Y yo Ah sí Está bien Es buena onda Ok Esa es una Esa excepción Ok Bueno pero Bueno eso ya aplica Como cuando Como ellos le dicen Sea clienta ¿No? O algo así O sea al final de cuentas Ya empiezan a tener Todo con una persona En específico Pues es que conoce A mi familia Ah ok Igual hablaremos De los helicópteros Sí exacto La opción Todo el episodio Va a tener efectos De sonido De transporte Entonces No se sorprendan No se sorprendan Exacto Una patrulla Un helicóptero Si ahorita pasan De los camotes O sea También es transporte Imagínate ¿Dónde transportarían Sus camotes? La moto La moto De las pizzas O sea Es parte del podcast No crean que Cambiamos de lugar En donde se escucha más No crean que tenemos La ventana abierta Y que estamos No Y estamos al lado De la calle No no crean Por favor ¿Quién crees ¿Quién creen Que somos? Tal cual Por favor Bueno Se llama Producción Exacto Son los efectos De sonido Es una producción Mayor No nos juzguen Igual no nos importa Ok Entonces Ya hablaste De los taxis Ya hablé yo Pero falta Tu perspectiva No me gustan No me gustan Los taxis Los siento Muy inseguros Y aparte De que A cada rato Primera En muchas ocasiones Luego se dice Pasan de pendejos En cuestión Costo Segunda Tienes la incertidumbre De que Pues no conoces A ese vato Ni siquiera Tienes el registro De esa persona Y también No sabes Qué clase De persona Es Y Este Pues Más que nada Es eso Y luego Aparte Los pinches Papeles De su De su carro No Ni están En regla Entonces Qué pinches Oportunidades Tengo con una persona Así Me explicó O sea Yo por ejemplo En esta cuestión Yo sí prefiero Más ocupar El transporte Por aplicación Que pues Tal cual Un taxi Tú Tú qué opinas No sigue Pero por qué Prefieres de aplicación Bueno yo por ejemplo No puedo pagar ¿Cómo? Nada No Dilo No Repite por favor No quiero De todas maneras La checaré Y ya después Te reclamo Este Principalmente Que tengo pues Entre comillas Un poco más de Seguridad Con La persona Que me está Este Pues llevando A mi casa Y tengo un contacto Directo con una empresa Bueno entre comillas Directo Entonces eso es lo que me da Un poquito más de seguridad Pero también Aún así Siento que también Es muy peligroso Tú ¿Has tenido alguna experiencia Desagradable En los taxis? En taxis O las de aplicación No sé En ambas Este Sí Un objeto Me quería cobrar Este Como el triple Y eso Lo me llevó En un lapso De ¿Qué serán? 15 minutos O sea El costo Era como De 25 pesos Y el güey Me quiso cobrar 70 70 80 pesos Y yo ¿Qué? Estás pendejo Sí Yo se Salgo Estás pendejo Qué chingados No es que ese estado No mames No me vengas con chingaderas Tú diciéndole En otra vida Fui taxista Cabrón Te doy 30 Y di que te fue bien Porque tu pinche Chingadera Marca 25 Te doy 30 Y ya Di que te fue bien Se me puso pendejo Y levanté el dinero Y me bajé Y luego aparte De que esos cabrones Este Hijos de la chingada Se te juntan todos Y te quieren partir De la madre Es que me quedé pensando En los mototaxis También pasa lo mismo Con esos hijos De su puta madre Sí Hijos de la chingada No pueden ir Sobre avenidas Y les vale madre Y van sobre avenidas La otra vez Le rasgué Su lona A un pendejo Porque Iba en contrasentido Yo voy en la bicicleta El pendejo Me sale de la nada Tuve que frenar De golpe Me puse un putazo Y no me moví Hasta que me dijo La señora Ya por favor Deme chance Hijo güey Está bien señora Lo hago por usted Pero le rasgué Toda la pinche El güey Se amputó Creo que Iba a dar la vuelta No pudo Casi choca Que me hubiese encantado Que chocara Para que le metieran Un pinche cague Y este Y bien no me alcanzó Y la verdad Me enorgullezco de eso Yo he escuchado He escuchado y he visto Que de repente De los mototaxis Ajá No sé En una ocasión Yo iba caminando Tranquilamente Y de repente Un güey Te digo que son bien Vergueros Sí Vergueros Entonces Chocó con un güey De un carro Y de repente De la nada Salieron yo creo De las coladeras O no sé Y llegaron como seis Mototaxis De pinches suricatas Los hijos de su putama Sí Todos ahí De pinches motoreos De cualquier croaca Y yo así Pasa eso Y como diez cabrones Y ¿Cómo te explicas? ¿De dónde salen? Y libres los hijos De la chingada O sea Sin pasaje Está bien raro Sí No Si son bien vergueros Ojalá Y me escuche uno Y déjame decirte Güey Que eres bien verguero Ojalá Te partan la madre En serio Ojalá ¿Cómo te inspiras? Rezo Rezo cada día Por eso Pero bueno Entonces ¿Tú? ¿Qué prefieres? Ototaxi Ah bueno Sí Sí Prefiero un verguero Que Che verguero Que me lleve Rápido Sí Espártele a su madre Papi Vámonos Sí 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 Tengo prisa Sí Vale Sáltate todos los pinches topes No hay pedo Mi columna Sí No ¿Qué prefieres? Vale madre la cirugía Que me hicieron Necesito llegar rápido Fíjate En algún momento A mi tía Este Que Bueno Tú ya la conoces Por ciertas circunstancias Les pedía A varios mototaxistas ¿Sabes qué? Este Llevan Pero Trame paro ¿No? O sea Vete lento A los pinches topes ¿No? Porque Ando mal Ah sí Doña No se preocupe Huevo Se lo saltaban volando Los hijos de su puta madre Me ha tocado ver Que hasta se les Separa la calandria De la moto ¿De en serio? Sí No manches Hijos de su puta madre ¿Cómo lo son? Sí Sí Se quedan las señoras Ahí volteadas O sea Por ejemplo Aquí de manera local Es muy práctico Ese transporte Es demasiado práctico Aquí local Es como un tuk-tuk En la India ¿No? ¿Con qué? Con los que andan en la India ¿Pero cómo dijiste? Tuk-tuk Creo que así se llama ¿Así se llama? Bueno Luego lo checamos Confirmamos Sí Este Pues es similar Pero ya ves que son como Motitos Ah, ya sé cuál es Ya, ya, ya Pues de ahí Por aquí luego andan algunos ¿En serio? No lo sé Sí, yo me subo Para sentirme en la India Y de repente No 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 Cielos que Racistas Escucho eso Sí No salió de mí Perdón Sí, pero está cool A veces Me desinhibí Sí Pero bueno Entonces este Ya en serio ¿Qué prefieres Entre el taxi O las de aplicación? Francamente No utilizo Ninguno de los dos Este Prefiero el señor René No, está bien Lo conozco No, sí, está bien Conoce a mi familia Pero usted es taxi Sí Entonces prefiere estar el taxi Solo conocidos Solo porque conozco al señor Y es válido Si no, no los ocupas No Ok Muy bien ¿Y tú? Yo ya dije que prefiero Los de aplicación Sí ¿Cómo ves? Está bien Está perfecto Ok Entonces ya nada más Para finalizar esto Este Vamos a llegar a una conclusión ¿Tú qué consideras O cómo consideras Que el transporte público Podría llegar a ser mejor? Ah, pues Parte de lo que comentábamos Hace rato De optimizar Ajá Lo que ya se tiene O sea Realmente Pienso que brindar Un servicio de calidad Optimizar esas Esa parte Sí Se tiene No sé Creo que también Habría que considerar Este Cómo es con los mismos pasajeros O sea Uno como usuario Ajá ¿Te conté que una vez Una morra me puso el pie? No Hace cuenta que yo iba al trabajo Ajá Era como las siete y media De la mañana Más o menos Y entonces Hace cuenta que yo iba En mi lugar Y al lado de mí Iba una señora Pero no sé si la señora Tenía alguna condición Ajá Parecía como si tuviera esquizofrenia O algo así Ok No puedo asegurarlo ¿Cómo lo podrías identificar En esa cuestión Ya que lo estás tocando? Este Realmente no lo sé Solo es una suposición Pero es que Hace cuenta que Estaba hablando sola Ah ok Y prácticamente iba Gritando O sea Estuvo muy extraño Pero bueno Y lo que tú no sabes Es que traía su auricular aquí Y estaba hablando con Alguien Y por eso iba gritando Y tú juzgándola No tenía idea Eso hubiera estado bien cagado Sí O era sorda Y ella iba impidiendo Que le repitieran las cosas Claro Soy terrible Bueno pero el punto es que La señora Este Le gritó algo Al guato que estaba enfrente Y fue así como que Qué pedo ¿no? Nada más me quedé así como que No sé qué chingados le pasa Y ya entonces llegamos A donde yo iba a bajar Y justo cuando iba a bajar Estiró su pierna Y yo ya me iba a dar En la madre Ok Y me quedé así como que Ay no Mejor no le digo nada Y realmente no le dije nada Ok Le dije nada Ahorita se va a armar Aquí en las manos Ok Y yo ya tengo que llegar Al trabajo Sí Y no Esa fue la ocasión En la que alguien Me puso a pie Antes de bajar De la combi ¿Por qué combi? Entre comillas Porque no son tal cual combis ¿Son qué? Suburban Ah ok Pero les llamamos combis Ah ok Ok Sí sí Eh Eh Tempo Pues Lo que sea Eh ok Este Sí 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 Al final de cuentas Creo que también Eh Una parte esencial Para que el transporte Se vuelva un poco más de calidad Y para que también Sea un incentivo Para que El mismo operador O las mismas Con gusto Su trabajo Sí mínimo Porque si está de la verga Ah Sí O sea está muy de la chingada El andar soportando Tanta pinche gente Sí o luego dicen Este ¿Me bajas en la siguiente calle? Eh ¿En dónde te bajo? O sea ¿Por qué no escuchan? Ajá En la siguiente calle Te estoy diciendo Que no escuchas O sea Sí 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 eso es También eso Eso es otro punto Y yo lo veo De primera mano O sea Tanta pinche La gente Me desespera Aprendan a leer Chingado Este Lo digo porque Lo veo mucho De que Hay gente Jóvenes Como tú y como yo O sea Tú cuando vas Cuando ves una combi Lees qué dice ¿No? Ah ya te entendí Entonces este Entiendo La cuestión de Dice No sé Toreo madrugada Toreo madrugada Y ya le preguntes Oye Pasas por Este Por el Por el Por la tienda tal ¿No? O por el Aurera O por esto O por lo otro Ahí Yo entiendo Que lo Pregunten Pero O sea Están viendo El letrero Que dice Toreo madrugada Y todavía ¿Va para toreo? O ¿Te vas por madrugada? ¿Se me explicó? Entonces Cabrón Usa la pinche Inteligencia Nada más Porque es desesperante Lógica Si es lógica Es desesperante Para los operadores Yo lo he visto Lo he visto Y Andar soportando A la pinche gente Andar soportando El tráfico A lo mejor La gente Podría preguntarse ¿Cómo es que De primera mano Vives esas cosas? Ah si Este Lo que pasa Es que Han visto ¿Cómo se les llama A estos huellos Que gritan? Si lo sé Pero no me acuerdo Bueno No importa Es que Quería hacer ese chiste Pero no Ya no salió Este no Este yo trabajo En una empresa De transportes En la cual Este pues Obviamente O sea si a mí Para mí es Bueno es que Quién soy Este Pero A cada rato Soy como Los que les dicen O vulgarmente Se les conoce Como despachadores Pero ahorita En la empresa Ya se le llama De otra manera Este Pero bueno Soy eso Estás ahí En esa En esa rama Este Exacto Entonces Este Tú les dices Va para Metro Tasqueña Ay pero Va para Aeropuerto Pusimos Un letrero En donde Viene la información De ese ramal Con un barni ¿No? Ahí en la Ah sí Ándale Así Con el de Tienes Tienes que tener Mínimo esta estatura Así Señalando Así Exacto Así Este No pusimos un letrero En el cual Pues nos Nos Bueno Otra gente Yo no Este Pero se aventó su chamba De poner El recorrido Que pasa Pasa por aquí 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 Y la gente Lo ve Y aún así No es que me imagino O sea O sea Lo ve Y es como de Ah mira Ya llegó Y va para tal No Le estoy diciendo que va para tal Bueno Picha letrero De así Exacto O sea Pero O sea Pongan a Barney Vas a ver Que tanto les cuesta Nada más Darse un segundo No les cuesta Más O no les tarda más Un segundo para leer Dos máximo Si no saben leer Pero que les cuesta Entonces Desde ahí Tiene dibujitos ¿No? Es ¿Cómo que dibujitos? O sea Eso que Hicieron No es pura letra Por eso no Es pura letra Oye No estamos tratando con niños de 5 años Para que Bueno Sí Les pones algo Este Ilustrativo ¿No? Sí Claro Pongan a Barney No sé lo que te digo Un punto Creo que va a ser más llamativo Pero bueno El punto es de que Sí Como usuario Deberíamos Tener un poquito más De conciencia Y paciencia Para que mínimo La persona Más temprano también Ah también Para que mínimo La persona que está manejando Pues esté Más tranquila En esa cuestión De No tenga que batallar Con Con el operador Con el usuario Perdón Entonces También Este Esta cuestión De Pues Eh Ay Si me acuerdo La cuestión De Pues ser más limpios También Porque está de la chingada Andar recogiendo Pendejada y media De De Me ha tocado ver Cucarachas Ratas no Pero Cucarachas sí La otra vez Este Encontramos un condón Usado Ay A lo mejor era del operador Pues no lo sé Ya sé No lo sé Pero Si es Desagradable O sea Imagínate Te vas a sentar Y de repente Un condón usado Ahí Al lado tuyo No está tan chido Pero bueno Un chingo de botellas Cosas así Entonces Creo que También Esa es otra parte También cambiar Un poco la mentalidad Ser O sea Del trato De los usuarios Hacia el operador Y de los usuarios Entre ellos mismos Entre ellos mismos Claro Sí 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 Exacto Este Y hacia la unidad También No No maltratar la unidad Porque al final de cuentas Pues te sirves de ella Güey O sea ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí Estoy de acuerdo Suena simple Pero es complicado Pero no sean huevones Y Háganlo Exacto Porque yo veo Desde gente que se sube Y se acomoda Y sube sus pies Y les vale madre Ah sí Un chingo de gente Gente que va comiéndose su pambazo Y le vale madre Tira la basura Sí Exacto O de repente llevan Este Chingos de cajas Apenas el otro día Me tocó que se subieron Dos personas con sus Esas cosas de bonais Ah ok Y yo iba así Como que Sí exacto No tienen una conciencia De güey Yo te voy a pagar Dos lugares Realmente no sé Si pagaron No por eso Pero a final de cuentas Fue muy incómodo Pero es que mira Si por ejemplo Llevas un pinche diablito Lo acomodas Y dices Sabes que voy a pagar Dos lugares ¿Para qué? Para que otra persona También no se sienta Incómoda ¿Se lo explicó? Pero no Pero de todas formas Es incómodo O sea Si pagues un lugar Dos lugares No pero ocupar ese lugar No ponerlo Enfrente de ti Pero es que esas madres De bonais Son enormes No es el tamaño Se me hace raro Porque yo pensé Que ya no existía Bonais Pero bueno Entonces este Sí fue muy Estorboso Y castor Sí Sí un chingo de gente En Central de Bastos Es horrible Es horrible Un chingo de gente Con un chingo de bultos Un chingo de cosas Y Todavía que Ocupan Como cinco lugares Ah sí Te pago un lugar O sea No hay que No hay que ser Miserables Ajá No sí O sea Cambiar la mentalidad Como usuario En general Como usuario Pero como decíamos Por eso te digo Hacia otros usuarios Hacia el operador Hacia la unidad Sí Exacto Porque de ahí Pues todo Tú te sirves Entonces Mínimo cuídalo ¿No? O sea ¿Para qué andas rayando El pinche vidrio? ¿Para qué andas haciendo penejadas? ¿Para qué andas haciendo basura? Creo que va como muy de la mano También esa parte En donde Como lo que hablábamos En el capítulo anterior Que es la responsabilidad afectiva En donde ¿Qué pasaría Si La gente tuviera Esa conciencia Hacia la sociedad? ¿Al cual? Tú subiste Un Una imagen Hoy En la cual Hablabas de que Tú considerabas Que era parte De la responsabilidad afectiva El pensar No hagas lo que no quieras Que te hagan Exacto Esa es lo que iba No hagas lo que no quieras Que te hagan Entonces Si quieres ir cómodo Pues ve Vete en taxi Vete en taxi Si quieres llegar temprano Si quieres llegar temprano Pues sal temprano Este ¿Qué más? ¿Quieres ir cómodo? ¿Quieres ir cómodo? Pues igual Vete en taxi Este Y también Ocupa tu lugar Porque hay pinche gente Principalmente hombres Que Creo yo Exacto Que seguramente Tienen los huevos Muy grandes Y necesitan abrir las piernas Como si fuera un split ¿No? Entonces Un split Sí Pobrecitos Pobrecitos de ellos No se vayan a Machucar los pocos huevos Que tienen hijos de su Chingada madre Pero bueno Hasta acá la dejamos Estuvo muy genial Este capítulo ¿Algo más que quieras agregar Anae? No ¿No? ¿Todo perfecto? ¿Todo fine? Todo en orden ¿Qué tal el café? Ha estado rico Le agradecemos a Juana Por preparar el café Y Este Pues muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí Por escucharnos nuevamente Vernos Por chutarse Todo el episodio Ojalá les haya gustado Me la pasé bien Yo también me la paso Siempre me la paso bien Siempre que vienes Me la paso muy bien Sí Me la paso muy chido Está chido A platicar contigo Es muy chido Ya te la había mencionado Me gusta Mucho platicar contigo Está genial Aprendo muchas cosas Nuevas contigo Sí Sí Muchas nuevas perspectivas Eso está genial Y Este Entonces ¿Te dejamos? ¿Te parece? Sí Sí Perfecto Suscríbanse En Este Bueno ya Este Anaí ¿Dónde te podemos Buscar? En Instagram Anaí.hz Perfecto Y a nosotros O al podcast En Instagram Como Seamos Seamos Bajo Expertos Perdón Este En Facebook Como Seamos Expertos Podcast Y bueno Síganos Suscríbanse Este Denos like Compartan Comenten En verdad Ayúdenos Por favor A que crezca esta madre Ya Tenemos como Dos meses sin comer Porque no crece esta chingadera No es cierto Este Ojalá Sí Ayúdenos a comentar La verdad Yo no lo hago por el dinero ¿Tú lo haces por el dinero? No 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 hay dinero No hay dinero aquí No lo hacemos por eso Lo hacemos por Por amor al arte Exacto Pero Sí Estaría chingón Que nos compartan Lo que piensan Lo que dicen Lo que sienten Está genial Nuevos temas Incluso Porque ya se nos están acabando Este Pero Pero estamos pensando En otros invitados Y otros Cambiar al hoster También Díganos ya No es cierto Y de repente Sí Cámbianlo Sí Cámbianlo Pero bueno Digo que no me gusta De eso Sí Por eso no le Por eso no le Digo que me gusta Pero bueno Entonces Este Compartan Comenten Este Ayúdenos a que crezca Esto Síganos Sí Sí ¿Qué más la galleta? ¿Cómo es? ¿Eh? Lo de la galleta Este Entonces Este Pues hasta acá La dejamos Este Muchísimas gracias Por escucharnos Vernos Que tengan Una Un buen día Una buena tarde O buena noche Según la hora en la que Nos terminen de escuchar Este Pásense la chévere Y Recuerden La galleta Así se quiebra Este Muchas gracias Bye Bye